¡Causitos de la Sierra! ¡Súbele! ¡Sinquidita! 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 En tus ojos te la dan, no puedes que no volverás conmigo. Si tientas solo a escuchar mi nombre, por todo lo que en tuyo hemos vivido, tú vas a regresar si se me pone. Si se me pone un lugar, si trajo los vestidos de la ciudad, no puedes que no volverás conmigo. ¡Ahí estoy seguro, chiquita! ¡Besón! 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 que te perdona, pero te va a ver si se me comenta. El día que se me pega y nada, regresa porque sé que el día te falta, y ya deja de hacer tu porqué de adiar. Si sabes que el sobo es de la cama, no dures que no volverán conmigo hoy. Si tienes la sola de escuchar mi noche, hoy todo lo tiempo hemos vivido, vas a regresar si se me pone. Si es chiquitita, de esos diez minutos. Y ya regresa, regresa chiquitita. Pero no pasa si se me pone. Eso, se me hace el sobo. muy bien chicos una cancioncita para todos los gustos porque son chicos que se distinguen por ser versatiles o que es lo que nos ofrecen en todos los eventos nosotros somos un grupo cierreño somos versátiles, nosotros tenemos baladas corriditos algunos tienen pesaditos también pero tratamos de no cantarlos el respeto para toda la gente que le gusta sus corridos pero si les saben pues nos lo echamos también y tenemos pues las cumbias la gente gusta que la gente se ponga a bailar somos cumbiammeros me parece perfecto si que ya lo escuchó usted casita si está en puerto algún evento alguna serenata o algo que quieran festejar sean los distritos de la sierra disponibles para todo versatilizada, canalizada cubiecitas, corridos, música alterada de todo, justo se rompen géneros y aquí estamos para complacerlo pero chicos, redes sociales en la cual la gente nos pueda contactar ok, claro que sí tenemos la página oficial es distinto de la sierra oficial tenemos uno es distinto de la sierra Leonardo Benítez que viene siendo el mío por allá tiene Mario Benítez que es el muchacho de la cordenero tenemos el de Leonardo Benítez que es el de la armonía y tenemos José Arda Esquinosa que se lo tenemos también cada uno pero les damos el fan de estar con la gente de servirle más a la gente pero tenemos la página oficial los distintos de la sierra ah, pues muy bien ahí nos podemos encontrar para cualquier duda aclaración están disponibles estos chicos y bueno y bueno